Música DJ Boy Stilett Romual No principio era muy lindo Yo comía a tener los dedos En la quarta-feira yo ya estaba calderada En la quinta-feira era feijoada En la quinta-feira era caldo-nú De repente mudó, comecei louco a ver Caboía, caboía, de segunda a sexta-feira Yo gosto de peixe, mas también te osa tengo Yo no me cubico, solo porque yo no bumbum Caboía, caboía, de segunda a sexta-feira Yo no me cubico, solo porque yo no bumbum Caboía, caboía, de segunda a sexta-feira Caboía, cabalía, de segunda a sexta-feira El pastor y el conservador no están aquí, para nos lembrar de lo que prometimos amar. La salud y la enfermedad, la pobreza y la riqueza Estamos juntos, era supuestamente estar juntos Nos prometimos que te debemos usar, deberías motivar A procurar, un otro empleo No mi cubico, 1 metro 30, solo olvidado No me llamo, no me llamo, no me llamo 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 Gracias por ver el video